Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy, que hoy os estoy otro día más aquí en This War of Mine Histories y tengo algo que contaros, hubo tormenta, no sé si os acordáis que lo decía en el vídeo y no en el juego, sino aquí en mi casa, había tormenta y se me fue la luz y en el último episodio que grabé no es el que visteis, sino había otro y no se guardó lo bueno, pues que solo estaba en casa, solo estuve en casa haciendo cosas y luego me fui a la panadería, que volveremos hoy para que lo veáis y allí me dieron unas noticias, vi a un amigo de Esma, que es panadero y poco más, vamos a seguir la historia desde ahí, solo ha pasado un día, o sea que tranquilos y vamos a continuar, eso sí, estamos en el día 16 en vez de en el 15, que lo dejamos sobre el 15, por el principio del día 15, pero bueno, hice lo que visteis vale, y ahora en el día 16, supongo que le daremos la noticia del panadero y a ver si no nos han robado, he ido a la panadería y traigo noticias nos han asaltado, nos han quitado esto, vale, hemos gastado dos varitas vale, pues come, este hombre como está, con hambre, enfermo y herido vale, vamos a retransmitir primero y esta mujer tiene hambre, enferma triste y cansada vale, dicen que las latas son muy nutritivas, sí, pues supongo que es lo que más nutre vamos a ver si puedo cocinarle a él al señor Malik me faltan dos de estos tenemos, mira, mira, tenemos un montón de madera, cuatro fabricar y este que vaya haciendo ahí sus cosas a ver, la noticia, la del panadero, vale mientras que hay, la que no visteis mientras que hay personas que se ayudan mutuamente hay otras que solo se preocupan de sí mismas siento mucho tener que decirte esto pero Novak, al que consideraba mi amigo colabora con los militares y está poniendo en grave peligro las vidas de sus vecinos Novak es el panadero, vale y estaba con su hijo vale, porque no lo visteis estaba con su hijo y lo que hice fue porque el hombre me dijo cuida a mi hijo, ahora vengo y me fui a mirar que hacía y el hombre lo que investigué fue que trabajaba para los militares y le decía cosas a los militares bueno, ya lo sabéis y nada y tenía que elegir entre si hacerlo o sea, decir que es un cabrón o no así que dije que era que vamos, que que lo que ha dicho ahora mismo Malik que es un cabrón que le consideraba a su amigo pero colabora con los militares lo vamos a decir y que le jodan lo siento mucho tiene un hijo que es por lo que más me jode pero mira estoy muy orgulloso de Esma debe haber sido duro para ella pero me ha dejado que su amistad interfiera con la verdad eso está bien o sea, no sé entiendo que no tenga hijos a los que cuidar pero lo que ha hecho es imperdonable da igual el motivo es que tiene toda la puta razón vale, pues no, no, no tú siga haciendo eso y ahora vendremos aquí y curaremos a Malik y le daremos medicamento y la comida tenemos que hacerle de todo a este hombre a ver señor Malik venga usted para acá que le voy a curar y le voy a hacer de todo a ver toma medicinas toma eso ahí tomate eso ahora te vendo y ahora te curo y te vas a dormir bueno, buscas alguna historia y te vas a dormir a ver si alguien dice algo sobre Novak ahí está para ella se va a ir a dormir directamente está triste por lo que ha visto por lo de Novak que es un soplón es un chivato y para vamos a poner aquí un poquito con él una un poco de yesca ahí aunque sea uno y no creo que venga hoy hostia todavía tengo esto por picar ¿sabéis? a lo mejor aquí están las gafas y el no sé que buscaba Esma el recogepelo o coletero no me acuerdo que buscaba este buscaba sus gafas aunque en teoría las lleva puestas pero bueno no lo sé serán las gafas de lejos vale ahí está ahora búscate aquí te vas a venir aquí me cierras la puerta tenemos un gradete se agradece cierras la puerta y empiezas a buscar ahí de Mario a ver si nos dice alguien algo sobre Novak o alguna nueva información más propaganda del gobierno bueno yo creo que no sé yo creo que los militares van a matar a Novak porque si nosotros lo hemos dicho por la radio o lo matan los militares o lo matan los los rebeldes o sea pero haciendo lo que hemos hecho hemos salvado a un montón de gente pues no vamos a esperar a ver el DLC me parece más largo que el otro que el anterior el del el del padre y el hijo me parece que tiene más chichilla parece que no hay ninguna historia pues tío te vienes para aquí no tenemos comida y la trampa de ratones me acuerdo que en el otro capítulo la hice ¿sabéis? pero claro en este no así que estoy por no sé estoy por estoy por estoy por hacerla chicos voy a hacerla en un plis me queda poco de día pero bueno ven aquí ven aquí y la puse aquí me acuerdo porque las trampas de ratones no tienen que estar por un paso concurrido de gente hombre por aquí vamos a ver a este pero bueno no pasa nada la voy a poner ahí ahí como veis tenemos materiales y la vamos a colocar aquí abajo vamos para allá colocamos la dejamos lista y así a ver si mañana pues tenemos un poco de ratita para comer esperemos es más terco mierda es una mula son tal para cual no sé de quién está hablando está hablando de maligno creo creo lo que estoy algo enferma triste y cansada yo creo que hoy vamos a volver a la panele le ponemos un tomate de estos que vaya haciendo efecto vente aquí rápidamente porque quiero ver que me falta para puedo construir otra me faltan engranajes de estos locos y para mejorar esto creo también engranajes y componentes perfecto y para hacer unos serruchillos no puedo hacer serruchos tendría que mejorar esto me faltan engranajes y suministros y comida lo más importante para hoy vete a dormir vete a dormir y nos iremos a a la panadería a ver si tengo suerte y puedo coger algunas cosillas de allí a ver si se recupera no creo la enfermedad no creo pero yo me acuerdo que volví a la panadería al día siguiente creo digo voy a ver si puedo coger al niño o tal pero no hay manera no hay manera de coger al niño el niño se ve que si traicionas a Nova que nos ha traicionado a todos se lo merece pues también pierdes como al niño hostia pues parece que no hay nada en la panadería pues va a ser como que no voy a ir materiales piezas en ningún sitio hay comida cierta cantidad de armas eso será un sitio cerrado armas materiales medicamentos materiales armas piezas oye donde era donde me vendían donde me comerciaban eran en un bar ¿no? ¿era la discoteca? hostia ahora no me acuerdo no me acuerdo ahora estoy por ir estoy por ir o era aquí en la plaza central misma hostia no me acuerdo ya a ver si escondito un grupo de materiales armados puede que encontremos cosas pero ya los maté ¿no? aquí sí uff no sé dónde ir estoy por ir no sé Dios el parque la gasolinera vamos a la gasolinera no casa fantasma casa fantasma venga mismamente ¿qué me podría llevar? nada no me voy a llevar nada así me caberán más cosas a ver si encuentro suministros o sea componentes de esos y engranajes y comida no creo aquí creo que no hay nadie hostia bueno buenas hello don que no tenga miedo ¿no? que me reconoce que si trabajo que trabajo en la radio ¿verdad? no sé por qué está en inglés oye ¿por qué no hay nada para rebuscar? ah que me quiere decir algo a ver a ver ¿qué me quieres decir? solo quería que supieras lo importante que eres para nosotros gracias por informarnos sobre aquel camión de suministros necesitaba medicinas para mi hija con urgencia y puedo encontrar algunas en aquel lugar mi pequeña va a sobrevivir gracias a ti wow de puta madre me alegra mucho ir a eso cuídate hostia que bien tío oye lo mejor es que aquí no hay nada lo mejor es que aquí lo ramble todo tío mira que cositas por lo menos voy a ver aquí abajo aunque necesito un serrucho pero va a ser como que de momento no puedo a ver aquí arriba puedo subir sí aquí parece que no hay ni mierda ¿no? y arriba ¿este hombre lo habrá pillado todo o qué? creo que no pillan ellos cosas vale pilla esto un engranaje de mierda esto lo tienen contrabando ahí abajo por eso lo del serrucho está cerrada la puerta hostia no me jodas me ha quedado una ganzúa y ya no hay nada más ¿no? menuda mierda de sitio pues nada vámonos correr me cago en la puta menuda mierda de noche no hemos traído casi nada unos pocos suministros no tenemos comida no vamos a comer hoy si es que no he cazado nada con lo de las ratas a ver si viene Novak o sea Novak Dios Novak a ver si viene Franco el vendedor ojalá venga hoy Novak a ver si viene asquerosa dice el Malik ahora tendrás tu merecido vale a ver tú no podemos comer hoy loco vente aquí ¿tú como estás? enfermo recuperando serido leve conforme vale vente aquí a buscar algo hoy no vamos a comer no puedo hacer otra de estas porque me faltan engranajes y serrucho no puedo hacer supongo tampoco porque no tengo a dormir bueno a dormir no vente aquí tú quédate aquí quieto y ella que te cure ¿no? que estabas enfermo voy a darte uno de estos a ver si te curas medicándose perfecto vente aquí y tú te vienes aquí pones un trozo de madrita y nos vamos a dormir espera coño me lo he hecho mal busca ahí dios sin comida sin puta comida ¿qué tenemos a todo esto? tenemos un huevo de madera pero me hace falta para vender vender solo puedo vender dos armas y dos armas no un arma un arma un oso y ya está y y a lo mejor balas y tal pero ya está o sea uff estamos en la mierda ahora mismo estamos en la más absoluta mierda y esto tengo que abrirlo cuanto antes tío con hambre enfermo herido leve y conforme con hambre algo enfermo triste y cansada para flipar y tengo todos los mapas vistos eh mira menos mal que ha venido hoy menos mal que ha venido Franco necesitamos comida dime que tienes comida nueva retransmisión dale calor a ver que has encontrado informe meteorológico de hoy los próximos días tendremos temperaturas más cálidas menos mal bien vale pues tú vente a la cama y tú ¿qué pasa? eh ¿hay noticias? sí no sé quién es la fuente pero se dice que ahora es más fácil conseguir cigarrillos su precio baja cada vez más gracias es bueno saberlo pero espera no te vayas loca comercia con él vale una latita uno de estos y uno de estos agua tengo engranajes los quiero y vamos a ver vamos a ver un arma algo más te doy balas trato hecho ¿puedo dar algo así raro? no vale hay algo más que quiera yo ¿me puedes dar algo? no no me das una mierda y una plantita tampoco y una de estas dices que el tabaco es barato no es tan barato cabrón y la planta tampoco pues así está bien así está de puta madre trato hecho no tienes nada más bueno el agua pero ya está tío gracias por venir por lo menos hoy podemos comer vale cómete mira cómete tú una zanahoria y tú da la retransmisión de que van a ser los días más bueno no de que el tabaco está más barato vale ahora te vienes aquí no te vienes aquí y cuando ya termine se viene aquí y te da te da te da te da te da te lo va a dar pero hecho te hace aquí vale me quedan dos dos le damos de comer y que se vaya a dormir y ella pues también a ver a ver espera fabricar hombre y de comer se lo puede dar el mismo vale comienzo y yo me comí una zanahoria para que él pueda comerse un buen plato no me he comido la lata para tener para mañana para él imaginaos no tengo miedo de lo que sea necesario para cumplir mi labor necesitamos necesitamos que esto vaya bien y que todo vaya bien vamos es que no hay fuente de comida ahora mismo es que no hay fuente de comida ahora mismo no tengo fuente de comida sí la trampa esta no pero ya está o sea espero que mañana esto y no sé si te da de uno o de dos vamos a pasar el día vamos a pasar el día sigue con hambre algo enfermo y triste enfermo medicándose y herido debe vamos a ver dónde voy hoy dónde cojones voy dónde cojones voy en el almacén hay bastantes cosas me acuerdo que había muchas vamos a ir ahí suele haber cositas buenas lo malo que no tengo ninguna ganzúa esa es la putada esa es la putadita no hay nadie ¿no? esta música tan locuela no creo que que esté nadie por aquí a ver esto estaba cerrado para aquí ya ya aquí otro serrucho pero bueno es que había esto es el sitio más petado de cosas que hay creo yo pilla 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 vamos fast down furious a ver sube no ven por aquí no hay nada sube para arriba otro barrote y ahí hay una nevera o sea que ahí tiene que haber comida digo yo aquí hay que venir con dos barrotes tío cuanto antes a ver si pilla engranajes y y suministros o sea componentes o como se dice tío componentes ahora vente por aquí rápidamente voy a dar un control ¿dónde vas? ah por aquí esto lo vi esto lo vi a ver ¿qué puedo dejar? mira voy a dejar esto y esto que el tabaco dice que ahora es barato y me llevo esto de momento me llevo componentes más que madera esta vez porque tengo mucho a ver esto se puede acumular esto no llevo esto no llevo y y esto lo dejo hombre esto lo voy a dejar no ojo lo de momento si no veo más componentes y engranajes claro más componentes vale pues suelta esto llévate eso ¿y esto está cerrado? sí vale por aquí eh puedo pasar por aquí y por aquí hay algo vale nada vale bajamos vamos a ver la zona del almacén esta de aquí por aquí eh por aquí puedo ir estoy pensando a ver a ver a ver sube y a esto a lo mejor puedo subir por aquí y venir por aquí engranajes espérate mejor por esto vale espera 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 es que estoy por soltar si uy que he hecho suelta suelta un componente de verdad ah pero se queda ahí arriba espérate que estoy por soltar esto y pillarme esto vale voy a pillar el componente este de aquí menos mal que se quede ahí píralo y a la vez sube no sabes subir no amigo yo pensaba que si yo pensaba que si que eras una ninja y por ahí a lo mejor ahora lo probaremos bien engranajes de puta madre bien necesito componentes sí o sí dame más engranajes tío madera es que tengo mucha en verdad pero bueno mira puta madre a ver deja esto pilla esto aquí si queremos hay más madera y más cositas todavía madre mía madre mía del amor hermoso a ver deja esto pilla eso madre mía aquí hay un montón de material pero un huevo de puta madre vamos a ver si nos deja subir por aquí hace que la no no deja fuck bueno nos hemos cargado bastante componente y tal ahora tengo yo la duda de si hacer otra trampa de ratas o mejorar lo que viene siendo la casa yo creo que nos surge hostia no me cabe esto que puta donde ahí va lo necesito en verdad tío no puedo dejarlo ahí vámonos vámonos espero que no nos hayan robado hoy y creo que me voy a hacer la trampa de ratas a lo mejor todavía está en este con lo de las ratas que no sabe no vale malik está parido y no para toser parece gravemente enfermo la trampa nada todavía sigue ahí bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí gente voy a ver si curo a malik y espero que se haya molado dale like si es así nos vemos en el siguiente video chao chao are you listening damn no 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 ¡Suscríbete!